Chiquita Y alguna vieja arruendera Comprendo que pa' quererme No hay que alzar la polvadera Les dices que vas a misa O que vas para el rosario Tú sabes que tengo prisa De hacerte tu novenario Esto no es cosa de risa Amarnos es necesario Chiquita de mis amores Mi corazón no te olvida Eres reina de las flores He de probar tus olores Aunque me cueste la vida Traigo una herida en el pecho Que me sangra borbollones De amarte tengo derecho Juntemos dos corazones El mío lo traigo desecho Por culpa de tus traiciones Voy a aventar un volado Yo ganaré la partida Que mi alma ya me ha enterado Y mi alma está agradecida Siempre estarás a mi lado Aunque me cueste la vida Chiquita de mis amores Chiquita de mis amores Mi corazón no te olvida Mi corazón no te olvida El mío lo traigo desecho Y mi alma ya me ha enterado Mi corazón no te olvida Mi corazón no te olvida